paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap me fascina esa canción eh es muy guapa chaval la verdad es que si escucháis que te pongo un estúpido hermano que dios está haciendo cosas inquietas la verdad es que no me gusta esta parte porque aquí tienes que ir super justo vale pam 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 vale pam 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 depesa que guapo vale jump caldo dale 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 vale me la he pasado hasta luego chicos que les vaya bien hasta luego